Esto es algo muy importante, estamos tratando hoy sobre postura escolar en realidad. A partir del año 2017 se empezó a realizar este programa que lleva adelante, por supuesto, el coordinador de educación física, el profesor Héctor Arevalo, con anuencia del Ministerio de Cultura y Educación. ¿Quiénes participan en este caso y cuál es la importancia que tiene de que se hablen, ya mencionó usted desde el 2017, esta parte de la postura de los niños y niñas? Bueno, la que lleva adelante, en primera instancia, vamos a nombrarla a la licenciada, la quinesióloga Idelina Valdovino, quien trabaja netamente con el profesor de educación física, que es el Nexo, quien va a estar frente a los padres, a los otros docentes que trabajan en la comunidad educativa, frente a la sociedad. Por eso le decía, la importancia que tiene ya venir trabajando varios años en esta temática, ¿se lograron detectar estos problemas de postura en los niños y niñas? Sí, sí, justamente la quinesióloga Idelina Valdovino es quien hizo el trabajo de campo, tomó algunas escuelas como para empezar a tener, a recabar información, a tener datos importantes sobre la mala postura adoptada dentro de la institución escolar y a partir de ahí nosotros intervenir con los niños.